Hola muy buenas a todos otra vez Estoy volviendo a grabar esto porque antes pasaban nuevas cosas Si vamos a este buen guardia hay una ceremonia por favor otro día Se me peto antes porque no se que le paso se trillo un poco el emulador y los cascos que tambien soy un pitido y se fue todo un poco a la verga Bueno que habia dicho antes, llevaba un tiempo sin grabar porque mucho dibujo, mucho texto muchas cosas, pero dije hoy hoy grabo, tengo que ser hay que salir del pueblo osea que grabé dos, tres minutos y se me peto ya ¿Has descubierto algo sobre Lloyd? No, ahora no hay ni rastro Acabo de conocerlas, estas son Luan y Seti No hay ni rastro No hay ni rastro No hay ni rastro Disculpa, pero últimamente has sufrido cambios en tu cuerpo ¿De que estas hablando? Hermana Luan o hermana Seti Gracias Gracias hermana Luan Ya puedo salir a pasear como por las gracias jaja Da igual, por eso estamos los hermanos generales jaja Quisiera hablar contigo Podemos ir a otro sitio Y aquí antes los cascos hicieron y se me peto como el ay, me va a dar bien me va a dar mal no se que paso jaja pero de repente no se oía no me pillaba el micro, tuve que desconectarlo y luego aquí el juego iba como a a nada osea iba como si tuviese paratemporal sois las famosas hermanas sagradas de Miles Oseo la hermana Luan y la hermana Seti es un placer conoceros es un placer conocer a los héroes que derrotaron al dragón del mar en la bahía de Elisa que tenía la suerte de seguirla desde Nid hermana Luana Ute, me ha hablado de ti tenemos algo en común somos supervivientes de Nid y tu pasaste por esa tragedia ¿Te acuerdas de algo? de los supervivientes del padre del monstruo negro o lo que sea no, solo recuerdo el sonido del toro lo siento, creo que no puede ayudarte entiendo pero no importa el hecho de que alguien sobreviviese a la tragedia de mi menta mis esperanzas de que algún día mi viaje me llevara hasta el monstruo negro yo también estoy contigo y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es esa piedra? ¡Eres un dragun! Ya entiendo. Me he desmayado. ¿Estas bien? Sí. Pero no creo que pueda ser con vosotros. Hay algo que sí puedes hacer en tu estado. Lo sabía del día en que vi la Luna en Fugni. No te preocupes, estoy acostumbrada a esperar, pero gracias a todos. No te preocupes, estoy en el caso. No te preocupes. No te preocupes, tu preocupes. No te preocupes. Mejora... ...Miranda. ¿Para qué? No te preocupes. No te preocupes... Por favor, cuidado con tu... Lo sé. Mírala, qué guay. O sea, visualmente está guay. Es mola porque tiene el mismo nivel y tiene el mismo nivel de dragón. O sea, es Shanna 2.0. Más guapa. Bueno, let's fucking go. Un eructito. Ah. Ah. Hace calor, tío. Hace un calor hoy. Llevábamos unos días que hacía fresquito. Pero ahora ha vuelto a hacer un calor aquí que me cago en la puta. Porque no me sale el comando de guardar, que me he movido un pixel. Un pixel. Vamos a ver dónde está esto. ¿Qué? ¿Ahora sí? ¿Ahora me vas a dejar? ¿O me vas a decir que no? Me hagan un puto mar, ¿eh? Tío, ¿qué te has tomado? Te veo un poco... ¡Ah! Me he tomado dos bebidas a la gente que se me tomé esta mañana, mientras dibujaba, ¿no? Ahora, ¿no? La patata quiere que vaya al Lidl, porque hay como unas ofertas de una especie de croquetas de laverno. ¿Qué es? ¿El amarillo o el azul? No me acuerdo. Una croqueta es como de aguacate y otras mierdas. O sea, yo digo croquetas, ¿no? Pero no son croquetas, a lo mejor. Pero como si lo fuese. Y otras de queso. Son las fumadas estas de Lidl. De repente de... ¡Mira, cosas de, no sé... ¡México! Y a lo mejor tú dices, sí, de México. Croquetas de aguacate... No lo creo yo. A ver, os relajáis. ¿Qué estaba pensando, ¿vale? Estoy pensando un poco en la puerta y se me ha ido temblana. ¿Qué le pasa a este chaval? No entra, entra. A este día te lo hice. A este día no te lo hice. Con ataques mágicos acumulan pez. Vale, botas estrella. Claro, a ti... A ti te las compré. A ti no, pero ya las llevas, parece. Bueno. Mira, sabes, como no lo voy a poder mirar desde el menú, porque es jugoso así de simpático, yo digo que lo llevo puesto. No he cambiado las estadísticas, así que voy a suponer que... Si no es el mismo, es casi lo mismo. Vamos a mi lecezao. El bosque verde le... ¿Será para aquel camino que había un guarda y nos decía, ah, para aquí, no, 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 no se puede pasar? Pues es posible. Aquí estaría guay, si no fuese así tarde. Hacer elipsis y fazmear cinco horas. ¿Sabré pelear en este juego después de 598 años? Pues no lo sé. Lo vamos a ver. Vaya, iba a decir, has fallado, pero no. Corredor. Me cago en la puta, os relajáis un poco, ¿no? Porque hacéis un poco de daño. No, 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 no. Toma esa, toma esa. Rinchukua. Rinchukua. Para ti también. Muero. ¡Suscríbete! ¡Esta es la fuerza! No te pegues a ti mismo. Hermana Miranda. No hay novedades del monstruo en el monte. Tumba de dragón. Entiendo, si es que el dragón forma el palacio de cristal inmediatamente. Sí, señora. Concentremos en nuestra misión del Bosque de los Alados y es imposible que podamos ganar sin el cetro bloqueador de dragones. Ah, no puedo pasar por aquí. No hay... vale. Hay un cofre. Este es el camino que habrá que seguir una vez tengamos el cetro bloqueador de dragones. Por cierto, el cetro bloqueador de dragones bloquea el bloqueador de dragones también, si no me equivoco. A ver, vamos a ir por aquí arriba. A ver... Ah, me cogió... ¡Dios! Bebo agua... ¡No! 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 ¡Aquí! 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 ¿Quien me está mandando? No hay salida. Estamos en la entrada al bosque de osados. ¡Ah! ¿Dónde está la entrada? No veo nada. Hay una frontera mágica. Los soldados salen cerrados en el bosque desde la campaña del dragón. ¿Cómo es que no vivieron con los humanos? ¿Conoces la campaña del dragón? El acaso de los humanos que obtuvieron el poder de los dragones empezaron para liberarse del control de los alados. Algunos alados siguen furiosos por eso. Además, los alados tienen un poder que los humanos no tienen. El antepasado me dijo que ese poder es lo que nos diferencia de los humanos. Mero, eres un... Sí, estaba claro. Sí, soy un alado. ¿Te sorprende? No. ¡Patata! ¡Cariño! ¡Por favor! Sí. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Me habéis creído? ¿Me habéis considerado una amiga? No importa. Meru es Meru, ¿no? Sí. Bien, vamos a ver los alados. Esto sí que va... Sí que va en serio. No puedo. No puedo. Van a flipar ahora, ¿eh? ¿Qué nos pasa si viene el dragón divino a este bosque? Lucharíamos con nuestra magia, pero probablemente podríamos dar nuestro nivel actual de poder. Pero el antepasado dice que nos extinguiremos y cooperamos con otras especies. ¿Otras especies? ¿Trofienes a los humanos? Exacto. Pero me pregunto si todos los del bosque sabrían. Comprendeblo, incluido yo. ¡Ah! ¿El sello? Me muero. ¡Meru! ¿Los humanos? ¡Meru ha traído a los humanos! Voy a decirte al antepasado. No disparéis, son mis amigos. No venimos a luchar. Venimos a pediros el cetro bloqueador de dragones. ¿El cetro bloqueador de dragones? ¡Meru! Como se os va a contar en nuestro secreto. El dragón divino ha despertado. Pero... ¿Qué pueden hacer los humanos si no saben ni solo la magia? ¿Debemos atacar? ¿Debemos atacar? No, no debemos. Hay que pasar al cielo. Todo podría ser destruido. Es un cruel bosque de dos lados. Y las ciudades gomadas. ¡Todos quietos! El antepasado dice... Que nos rondamos con los humanos. ¡Vosotros, por favor! ¡No os salís a las habitaciones del bosque! ¡Ah, me muero! No, estamos acostumbrados a ver a humanos. Pero... Cuidado con los hermanos Bardel. ¿Qué insinuas? ¡Vamos! Vamos adelante. Pasado el bland. ¡Blan no! ¡Blan no! ¡Está al fondo del bosque! Vale. Hay que ir por ahí. Y si quiero ir por aquí, ¿qué pasa? ¿Es agua curativa? No. No sé de hablar. Me ha cogido hoy... Hoy la tosera. Me cago en la puta Mira a vosotros jugando Hola Con que vosotros sois los humanos Es la primera vez que veo a uno En este bosque no son bienvenidos los humanos Algunos incluso quieren asesinar a los humanos Como los hermanos Marvel Pues se tranquilizan que les palto la cara Vale Es una orden de antepasado, os llevaré de vuelta Eh, no, gracias Joder Es que si llevas más grabado Diría, bueno, lo dejo aquí porque me estoy muriendo Ahora es que solo llevo 36 minutos Vamos a ver el texto Mucho texto Vale, ¿y a dónde voy? Que tengo que hablar con este, ¿no? Eh, sí, por favor Que gracioso Que gracioso Uh, la casa futurista Ay, no sé qué ponía Estas son las camas Los salados Los salados tienen una fama curiosa Parecen cápsulas Hola Los muros entre especies son Más gruesos que lo que imagináis Pero a lo mejor vosotros podéis destruirlos Es mi opinión Gracias Uy, ¿por aquí? Por allí En conejito En conejito Te convertí Hola, es el antepasado Sin la piedra no podéis usar magia ni volar Te cargas la puta boca Que vencimos en la guerra Padre, madre Estoy en casa Mero, ¿sabes lo que estás haciendo? ¡Sí! ¡Salvad vuestro puto culo! ¡Gilipollas de mierda! Los monos te han engañado No hables mal de mis amigos Mero Sigo siendo yo Quiero proteger a todos los del bosque a mi manera Con dos de sus amigos El antepasado cree en Mero Y deja que los humanos pasen por aquí También debes creer en Mero Gilipollas, marido Con tu puta madre Vosotros, los humanos Se supone que el dragón es vuestro aliado Al lado de los seres humanos son enemigos ¿Por qué intentes de juntar al dragón con nosotros? La campaña de la otra forma Hace más de 10.000 años Es que eres bobo Además, no es razón Para que las dos especies luchen entre sí, ¿no? ¡Oh! Nunca lo había pensado, cariño Cariño, puedo que nuestras ideas sean muy antiguas Pues sí, sois unos viejos de mierda Vamos, vamos Cuidad de Mero No hace falta que digas eso No hace falta que digas eso Solo hay que cuidar de ellos Ah, Mero cuidará de... Sí ¿Quién? De Dabt y de todos Supongo que no hay tiempo para esto Tienes razón, Mero Vamos a ver el antepasado Muy bien, tienes razón Tu padre te habla con dureza Pero, en realidad, salga de verte No hace falta que digas Además, darte a sus amigos le caen bien Dejad de entretenerías Y vamos a ver el antepasado Jeje, está bien, ya voy Tu madre, tienes razón Alberto, me siento olvidado Tu vives a tu manera A tu manera Pues claro Soy tu ni canija, padre Yo pienso mucho Adiós Adiós Me muero Uy Tu madre quería que vives a casa, Mero Siempre Aunque sea una fracasada es nuestra hija Hijo de puta El chimico no es el que tiene Mero Pero Madre Qué cabrón es Basta Ha 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 Pareces contenta Hasta otra Habla con papá Un otro padre, que Bueno Blblblblblblblblblbl Blblblblbl Blblblblblblblblblblblblblblblblbl Me imagino que el portal chulo se da para ir a ver al anciano, y estas cosas extrañas... Madre mía... No sabias esa magia, no sabias ni volao... Eres una hada, no? El cuarto de arriba es para recordar la salud... Osea lo que no querais... Cuando no querais es una orden... Ah, gracias... Me dejais pasar? Lenus? No es una hada de este bosque... Lenus, una hada de quien no conocemos... Creia que éramos los mismos solados... No es Lenus, se llama Lloyd, pero vale... Un lupo que vino... Me dejais... Ah, señor... Vardel, otra vez incordiando... Nosotros podemos en Cap Cap del dragón divino sin pedir ayuda a los humanos, además no tenemos por que hablar con una traidora que ha habido con los humanos... Que te ha pasado? El barde que conocia era mucho mas amable... No era así... A mi hermana pequeña la mató... Un humano... Oh no... Mi hermana pequeña sejó el flipo optimero... Y dejó el bosque creiendo que el mundo exterior... Era maravilloso... No necesitamos la ayuda de los humanos... Tienes algo mas que decir? Fuera! No me da puta gana... Pero el que ya le ha matado a más gente... Bien hecho, es una buena oportunidad para aprender... Los seres humanos... Ha! Pero si ahora no morimos... Nuestro poder mágico supera el de los dragones... Eres fuerte, eh? No me agarro ya cuando te das cuenta de que estáis en decadencia... Por que os aferráis a la gloria del pasado... Ya que estás hablando... Solo os habéis volado... Y ya está... No? Quizás no piense lo mismo después de esto... Ah! Imposible! Es el legendario dragón! Dejad que nos cubra el dragón divino... Volveré a ocuparme de lo de tu hermana pequeña... Cuando termine mi viaje... Confía en nosotros por ahora... Paso de tu peluculo... Aquellos calabreanos se pueden desaparecer... Cuando aparecen dos verdaderamente poderosos... Seguiré adelante... ¡BOOM! Roasted! Así ni siquiera podemos vengar de nuestra hermana pequeña, el dragón divinando por el resto. Me tiembla a rodillas. No me puedo ver. ¿Esto es real? ¡Ah! Inútil, hermano. Como sabéis, humanos, como tenéis miedo a nuestro poder mágico, nos enviáis a los destructores de antaño, los dragones. Y dios de humanos, os condeno a que por el pecado de matar a mi hermana. Os voy a aniquilar. Madre de Dios, gilipollas. Me voy a acordar el de pasado, ¿quieres que os lleve al nivel superior? Sí. No. Ah, mira, que te curas. Vale. Antes de seguir, porque, ¿sabes? A lo mejor luego no me deja volver, o yo qué sé. Me chimpa ya del bosque y hago una tontería de estas. Quiero ver qué es esto. Cógete. Esto es para irte para abajo del todo, ¿a que sí? Me cago en la puta. Sí, por favor, vuelve a subirnos. Gracias. Una vez hecho esto, lo que sí hay son dos tubos. El otro nos lleva al camino correcto. ¿Y este otro? Uh. 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 Uh, vendedor de armas. ¿Ves? Lo sabía. Sabía. Sabía que habría alguien por aquí. Mal, tío. ¿Qué cosa? Unido mágico. Unido mágico. Unido. Unido. Unido mágico de defensa. Máscara especial. Unido escape de ataque mágico. Unido de puntos. O sea, evasión mágica. Unido de puntos. O sea, evasión mágica. Vaya mierda de tienda. No me gustan nada los objetos mágicos a la bárbara de los humanos, pero es una ordenada pesada. Ah, bueno. Te me callas la puta boca. Hola, te vendo cosas. Lo de siempre. Y aquí quedo. Un señor. Meru, lo sabía. Vuelves conmigo. Ah. Sois humanos. ¿Vosotros sois amigos de Meru? Así es. Este es Guadalajara. Un amigo mío. Dices que soy solo tu amigo. Eh... Nos criamos juntos. El otro es tan enamorado. Hija, es tan tonta como Dab. Pero bueno. Eres mi prometida. ¿Qué dices? No sabía que estuvies despremedida, Meru. Y estás llena de sorpresas, Meru. ¡Guau! ¿De qué estás hablando? Es cierto, ¿no? Yo creía que era una cría. Debe ser cierto que los salados viven mucho. Y no son tan jóvenes como parecen. ¿Por qué me estás analizando? ¿Qué clase de razón tienes con Meru? ¿Ración? Solo son amigos. Al principio insistió en seguirnos. Ah, sí. No tengo tiempo para hablar de eso. ¡Hola, hola! ¿Pero qué haces con eso aquí dentro? Pues están pasando cosas horribles. El antepasado dice que el diagón divino ha vuelto a la vida. No es así. ¿Por qué no estás defendiendo el bosque? El otro día te dejé entrar en el bosque, Meru. Ahora estoy castigado. Pero si pudiese, defendería el bosque. Pues vale. Vamos a ver el antepasado. Tú quédate aquí todo tristón. Vale. Meru, has cambiado. Tú también cambiarías si se les fuera golajada. Yo, los salados tenemos unos mandamientos. No podemos hacer lo que tú quieres, Meru. Sí que podéis. ¡Ah! Te veo golajas. ¿Puedo hablar contigo? ¿Todo bien si se han cerrado aquí? Yo, los salados tenemos unos mandamientos. No podemos hacer lo que tú quieres, Meru. Pues vale. Vámonos, Darth. Adiós. ¡Oh! Polvo de estrellas. Lo sabía. ¡Pum! Polvo de estrellas. ¡Adiós! Te he robado el polvo de estrellas. ¡Pum, pum! ¿Para qué lo usas? Pues no lo sé. Pero te lo he gichado. Ahora has enseñado que es estúpido. ¡Oh! Dejad de que se sea una chulada. A ver qué mierda nos enseña. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Es el Arcángel! ¿Es el dios guardián de los salados? Me lo dijo el antepasado. ¿Te lo dijo? Es que tú no lo adoras, Meru. No sé. Nunca me ha protegido. Aunque puede que no lo sepa. Bueno. Se acabó la visita. Curioso. Joder que hay tantas fotos. Hola. Sí. Por favor. ¡Ah! Aquí no hay nadie. ¿Dónde está el antepasado? ¿Dónde está el antepasado? Amigo, está sanado. ¿Es la cura mágica? Me pregunto si es una disculpa por su descautecía. Antepasado. Sentimos llegar tarde. ¡Ah! Bienvenidos, humanos y gigantes. Soy Blano, el antepasado del bosque. Yo soy la primera hermana sagrada de Emil y Sasau. Miranda, por favor. Por favor. Por favor. Nosotros tenemos la ventina visita. Quisiera que escucharas nuestra historia. El dragón divino a Filseth. En serio. No podías bajar las escaleras. El dragón divino volvió a la vida en la montaña del dragón mortal. Y unos dragóns han venido a vernos. Pero que los tiempos no quieren dejarnos en paz. El mensajero del palacio del cristal. Y las personas que el destino ha traído aquí. Nuestro rival es enorme. Debemos unir todas nuestras fuerzas. Nadie sobrevivirá. Ni el palacio del cristal. Ni nuestro bosque. Es decir. Unamos el poder de los dragóns y nuestra sabiduría. Vais a prestaros el cetro donde queda los dragones. Y ahora tenemos la mata de dragones. Así que el cetro es nuestro último recuso. Y ahora tenemos el poder para manejarlo. Pero si vosotros que domináis a los dragones. Sabéis usarlo. Podremos usar contra el dragón divino. Agradezco vuestra bondad. Sin embargo, no podemos participar en la batalla. Somos los únicos que quedan. No podemos extinguirnos. Yo voy. Yo lo sé. Usted también es un dragón. Meru. Entrad. Os enseñaré el camino al cetroble de dragones. Nos vemos allí, Meru. El anciano nos dice. Ha sido una trampa. Van a morir todos. Esos humanos te atraen. Sí. Son muy guay. Antepasado. Quiero hacer el viaje con ellos. Y quiero ver a mi madre y mi padre siempre que yo quiera. ¿Me pides que olviden nuestro mandamiento? Sí. Es una mierda. Ahora bajas las escaleras, eh, puto. Este no es un buen momento. Pero con el tiempo, en un futuro cercano, llegará el día en que nosotros y los humanos vivamos juntos. Ve con ellos, como han dado. Ve a ver a los humanos. O mejor aún, el mundo entero. Tu experiencia nos guiará. Muy bien, entendido. Nos vemos allí. Símero es la que nos guiará al mundo exterior. Estamos jodidos. ¿A dónde quieren? ¿A dónde quieren el mundo esos humanos? Pues no lo sé. Ay. A ver si los nuevos tiempos son... Son los... Si nos lo dirá. Boom de transporte. Unos... Unos... Y esto? Ah, a ver, pero a ellos podremos venir, esto está claro. ¿Y por aquí? Ah, sí, es el antepasado. El centro bloqueado de la Orga, esta será en la tierra prohibida, de ahí. Tierra prohibida. Es el lugar donde nos apoyan nuestros espantosos recuerdos. Hasta hace 11.000 años, era un lugar para los alados. Y era el lugar donde se nos prometió prosperidad, eterna. Se llamaba la capital real de Cadesa, ahora no es más que una ruina sin nombre. ¿Es de seguro? ¿Se puede entrar? Podéis, todo quedó en el pasado. Ya veo, ahora debemos hacer lo que podamos. ¿Estáis listos? Sí, lo estamos, porque ya he ido a la tienda de objetos. Sí, lo estamos. Lo estamos, pero les digo que podíamos. ¿Cuáles son todos los que pueden ver? No, no, no. No, no. No, no. Envártelo, no. No, no. No, no. No, ¿si vamos a entrar? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Lo vamos a entrar. Olvieron. ¡Vamos! ¡Japusky! ¡Mi prenda me necesita! Es gracioso porque... ...pare... ...pare bien... ¡Madre mía! ¿Con qué estás planteando la prohibida de la buena idea que la había pasada? ¡Está hecho la mierda! ¡No queda nada de los restos de la capital rural! Creo que algo de Mero, estás temblando. Es que oigo los cajillos de los que murieron aquí. Vamos a esperar en el bosque, Mero. ¡No! ¡Está bien! Si no consigo esperar algo tan tonto, ¿cómo voy a poder luchar contra el dragón divino? ¡Ja! ¡Eres una machota! Vale, por ahí igualmente es para volverlo. Ahora me gustaría encontrar un punto de guardado. Podemos ir por aquí y podemos ir por acá. Vale, eso es un agujerito con vapor. Pobre. Me van a atacar, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1... ¡Pshhh! Ya no me caben más objetos. Me cago en una hostia. ¡Hala! Ya te cabe. Polificado de mente. A ver si me gusta. ¡Combate! A ver qué mierdas hay aquí. ¡Uy, la música! ¡Uy, qué guay! Qué ritmo pachongo tiene. Y estos que vienen a pegarme con... ... ¡haz, ma'am! Los novios, traigan. ¡Sí, yo te he ido! ¡Pues una razón! ¡Haz! 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 No hay 2013, ¡Haz! ¡Haz! Le he quitado un poco también. Bueno, le he quitado suficiente. Vaya guay, ahora me pido. Toma esa, toma esa. ¡No me pido! Joder. Hashel le pega fuerte. ¡Joder, con la música, tío! Me gusta. Tiene un rollo muy extraño. Aquí SAF, es como Silent Hill. Y de repente hay... Como me gustaria un punto de guardada, eh? Vale, eso de abajo es una puerta que parece que esta cerrada Dios, va a ser un sitio de estos de... Bueno, de momento parece lineal En el sentido de que no parece que sea... De guau, te damos 50 caminos, a ver si adivinas cuál es el correcto Mira como bailan Que ruido lleva la peña aquí Puk, cabeza gira El Puk es un pan Por cierto, he fallado Placer Vamos a ver Ah, que placer Dios, es que he pegado en mi Joder No me gusta la cabeza que gira, eh? Toma esa No me gusta la cabeza Tome, me gusta la cabeza ¿Por qué no? No me gusta la cabeza ¿En serio he fallado? ¿Otra de ahí? ¡Ah, ahora sí! ¡Hardad de bre! Y volvemos a la música de Silent Hill Oh, ahora sí que empiezan a venir los caminitos Oh, Dios Yo solo quiero un punto de guardado Me gustaría poder dejarlo ya Ahora sí que llevo una hora Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Claro, pero me he dejado este transportador de ahí delante Bueno, pues ya lo miraré Vaya mierda de golpecito Un hada Toma eso A todo por un culo la hada, ¿eh? A todo por un culo A ver, quita un poquito la hada de momento ¿Cómo que he fallado, tío? Oh, yeah Oh, yeah He fallado el último Lo he dejado, al menos Hado, ya lo he conseguido, tío Hado de apret Toma Joder, ya lo he conseguido, tío Sabía que le quedaba poco Pero, Dios Le ha costado Dragon oscuro ¿Cómo notáis eso? Qué loco A ver, la única putada es que me queda poquito para subirla Sinceramente Y a Dove le queda también un poquito para subirla al máximo A este también le queda muy poco para subirla al máximo Y a esta le queda un huevo y medio todavía Y a este más aún Y a esta no tiene nada de Dios porque es como se llama Entonces Voy a llevar a esta un poco más ¿Por qué camino he subido? No me acuerdo Vale Este parece camino bueno ¿Qué espacio tan grande? Pesa un poquito Y me queda un puto de guardada ahí, tío Sin duda Me pregunto ¿Para quién será? Con gol notad oler a sangre Sangre y un gran espacio Eso suena a coliseo Sí Eso era Me lo contó el antepasado En su día fue un coliseo pero no era para combates normales en los que se gana o pierde Era para combates a muerte Pues un coliseo Los halalos disfrutaban desde arriba Los brochados escogidos entre los humanos Dominadores Los dragones y algunos gigantes Yo defiendo de esos halalos ¿Y qué? En el de pasado nos dijo que esto era unas simples ruinas ¿No? Lo que sucedió aquí sucedió en el pasado pues pensaba que hubiese lleno nuestro pesado ¿No es así? No hay nada más No hay nada que preocuparse menos las señales del pasado están ahí para decirnos que no se repita más ¡Alívate! Concentremos en seguir Así me gusta Un punto de guardado No me va un punto de guardado En serio me tenéis que hacer esto Buah Pero te estás dejando un cofre detrás ¿No te está dando un poco el toque? Sí Un poco sí Ya lo cogeré ¿Qué está pasando? Oh Puta guardada Mira Lo cojo fuera de cámara se repalta O mañana el próximo día que grabe Antes de empezar voy para allá lo cojo y digo Mira esto Punto Ya está Queda prohibida Pues ya está Aquí lo vamos a dejar señores y señoras Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo capítulo Está todo muy emocionante A ver si no me lo voy a dar un ataque de dos Así que Adiós Esto pute